La semana pasada les anuncié que Newmark Argentina había sacado su informe industrial del primer semestre y ahora vamos a desarrollar un poco más esta información del informe que por supuesto la pueden encontrar en conexión parques.com.ar lo vamos a desarrollar con Karina Longo, gerente de Research, Valuaciones y Data Analytics y Maylin Contreras de Market Research de Newmark Argentina que ya están con nosotros. Buenas tardes, Karina, Maylin, Lía Guelfi la saluda. Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Lía? Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, bueno, vamos a, digamos, ustedes son el equipo que lleva adelante todo el research de Newmark Argentina y a mí me gustaría empezar primero por los datos duros y luego vamos un poco a las conclusiones y al análisis. Entiendo, Maylin, que sos la responsable de la parte técnica de este research y me gustaría que nos resumas cuáles son esos datos del informe como para arrancar. Claro, por supuesto Lía, con muchísimo gusto. Sí, yo me encargo más que todo de lo que es la parte del relevamiento. Entonces es el estar en contacto casi trimestralmente con todos los que son los desarrolladores industriales, los principales de toda Argentina. Y bueno, me encargo de relevar los datos que son el inventario total, la vacancia, el valor de renta promedio, la absorción que tuvieron. Cuando nosotros hablamos de absorción, es bueno, todos esos metros absorbidos por el mercado, tanto de superficie liberada como superficie, vamos a decir, alquilada, eso se resta. Y esa diferencia es lo que nosotros hablamos de absorción meta. Y lo que está en construcción, que para nosotros es un dato muy importante, porque particularmente ahora el mercado argentino se acerca a una vacancia cero. ¿Qué significaría esto? Que hay muy poca oferta de espacios disponibles industriales para lo que sería el mercado. A eso nosotros llamamos vacancia, que sería como lo disponible, o sea, la superficie disponible con respecto a todo lo que hay en el inventario. Entonces, bueno, mi trabajo básicamente consiste en estar en contacto con los proveedores, perdón, con los desarrolladores trimestralmente o a veces mensualmente, dependiendo de cómo se vaya moviendo el mercado. Y bueno, le consulto cuál es la disponibilidad de sus parques, los precios, qué proyectos tienen. Me encargo de siempre estar en contacto con ellos, hago entrevistas, a ver cómo ellos también ven el mercado. Porque no es solamente el lado de, vamos a decir, del cliente, sino también del lado de la gente, vamos a decir, que está invirtiendo en los metros cuadrados que se están desarrollando, cómo ellos perciben el mercado, cómo perciben en general el movimiento. Entonces, bueno, de eso se trata recolectar los datos duros y luego poder procesar. Claro. Y en este primer semestre, esos datos, ¿cuáles fueron? Además de lo que decía, la disponibilidad se está acercando a cero, pero en cuanto a precios, en cuanto a metros cuadrados que puedan llegar a salir a disposición pronto. Contanos un poquito esos datos. Claro. Por ahora tenemos más o menos 224.000 metros cuadrados que se están en construcción. Lo que estamos esperando es que ingresen para el segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024. Estamos esperando la mayoría de los metros para el segundo semestre. Ya están confirmados más o menos 18.000 en lo que es la zona de Tortuguitas. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo reacciona el mercado, si ya entran ocupados o, porque como hay tanta, tan poca disponibilidad, lo más probable es que entren ocupados de una vez. Eso también es lo que está pasando, ¿no? Sí. Ok. Antes, claro, antes como que el mercado se erigía mucho al build-to-suit, en cambio ahora es como los desarrolladores van generando nueva disponibilidad, pero al mismo tiempo están ya ingresando ocupadas como si fuera un build-to-suit, pero en realidad fue superficie que ellos hicieron especulativa, ¿no? Bien. Pero eso nos habla de que, bueno, el mercado básicamente, la vacancia llegó a 1.8%, lo cual significa que es como prácticamente una tendencia cero y viene disminuyendo desde hace quizá segundo semestre del 2022. Los precios se han mantenido, si bien con una pequeña tendencia al alza, este semestre terminaron en 7.6, las kim, vamos a decirlo así, ya después, bueno, sabemos que hay negociaciones internas, pero eso es como el promedio del mercado. Y bueno, como siempre, los más cotizados son Zona Sur, que está bastante cercana, o sea, un poco por encima de lo que es el Triángulo de San Eduardo, y bueno, el Camino de Buen Aire, que también fue como el mayor movimiento que tuvo este trimestre, que fue toda la absorción positiva que tuvimos. Leo Wagner. ¿Cómo te va, Meli? Leonardo Wagner te habla. Hola, ¿cómo estás, Leo? Claro. ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Tienen algún indicador de la demanda estimada que está contenida en el AMBA de metros industriales? Cuando te refieres a la demanda de, vamos a decir así, de lo que estarían como próximamente solicitando las empresas. Sí, sí, más o menos, no tan fino. Claro, no. Bueno, mira, lo que está pasando ahora, que no ha pasado quizás con anterioridad, es que no hay tantos contratos built to suit, en cambio los desarrolladores van ampliando, pero no amplían, vamos a decir así, no son 200.000 metros que largan al mercado, sino van ampliando, por ejemplo, 20.000, 30.000, dependiendo mucho de las búsquedas que tuvimos, más que todo, como entre la mitad del año pasado y esta, que eran búsquedas entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados, o muchos entre 15.000 y 20.000. Esas fueron como las búsquedas promedios que se dieron entre las empresas, entonces esos datos también los tienen ellos, así que me imagino que fueran adaptando, vamos a decir así, como la demanda que tienen ahora a lo que les iba pidiendo el mercado. Bien. Karina, Karina, justo iba con vos a preguntarte un poco tu análisis de esto, contanos. Quizás una proyección de demanda que nosotros hicimos hace algún tiempo en un informe de Capital Market, lo que vemos es que la demanda futura está calzada con la producción, entonces todo lo que se produce es lo que se demanda o lo que se demanda es lo que se produce. En un mercado que está en el contexto político y económico que estamos teniendo ahora y sobre todo en un año electoral donde las cosas pueden complicarse mucho, sobre todo con la debilidad económica que tenemos, este mercado si bien nos sigue sorprendiendo porque tiene una vacancia muy baja, no está liberando superficie, con lo cual es un dato súper positivo, lo que vemos es que con estos indicadores que son muy positivos, los desarrolladores están siendo muy cautelosos, entonces lo que están haciendo es calzar la superficie construida con lo que se puede llegar a andar. Aún así, esto al estar tan parejo, lo que hace es que la vacancia se mantiene, porque si yo todo lo que entro al mercado, todo se consume, no hay posibilidad de que la vacancia crezca. Lo cual es un dato bastante revelador porque si hay un cambio de ciclo económico o un cambio de color político y se va hacia una tendencia, a una política más productiva, va a saltar superficie. Entonces, esto es un poco el análisis que hacemos de la demanda futura y proyectada y también de la superficie futura que va a entrar al mercado. Claro. Karina, ¿cuáles son los principales desarrolladores, los principales players que están dentro de este ecosistema también que ustedes consultan y que marcan un poco el rumbo de los desarrollos? El primer desarrollador, el más importante, es Plaza Logística, que es el que acumula más metros en el mercado, digamos, el que concentra la mayor cantidad de metros, que tiene una muy buena performance porque tiene vacancias muy bajas y es el que ahora mismo tiene la mayor cantidad de superficie en construcción. Siempre es un desarrollador que marca tendencia, que tiene centros logísticos que pueden equipararse a la calidad y en la infraestructura que tienen, a los que están en San Pablo, muy por encima quizás de la calidad constructiva que se encuentra en Chile. La verdad que ese es el desarrollador hoy por hoy estrella que tenemos en el mercado y lo viene haciendo desde hace bastante tiempo. No sé si May, ¿querés nombrar a otros desarrolladores que están ahora mismo con proyectos en construcción? No, básicamente el 70% de los metros que están por entrar son todos de plazo logística, son todos ampliaciones de ya proyectos que ellos tenían y bueno, ahorita lo que parece bastante interesante es que entró un desarrollador, que si bien no es un desarrollador logístico, sino una empresa, que tomó metros para empezar como una parte o un departamento de Asia en la construcción de parques logísticos. Esa es como la otra parte que está ahorita tomando, o sea, nuevos inversores que tomaron como, dijeron, ok, esto es una oportunidad, tomémosla y aunque nuestra industria no tenga nada que ver históricamente con esto, bueno, vamos a ver esta perspectiva y esta realidad. Claro. Bien, Karina, última pregunta que ya nos pasamos de tiempo, acá me están haciendo señas, tenemos que ir al corte. Ustedes hablaron de parques logísticos, pero ¿qué pasa con los parques orientados más a la venta de tierra, destinado a las pymes manufactureras, digamos, los parques más industriales? Entonces, ¿cuál es la foto? ¿Cómo lo ves? ¿La tendencia? O si nos podés decir, un desarrollador que vos digas está entrando con muchos metros. Mirá, nosotros no tenemos ahora mismo trackeado desarrolladores que estén entrando en parques industriales, pero sí es un momento de mucha oportunidad para los parques industriales, sobre todo para el mercado de venta de tierra. Porque, como te decía antes, se van a necesitar más superficies, nadie lo está construyendo ahora mismo más que uno solo, que es plaza logística, y hay mucho movimiento en búsquedas de terrenos industriales para desarrollar industrias y para desarrollar superficies logísticas. Entonces, esto es un momento de gran oportunidad para parques industriales. Se están transaccionando metros dentro de parques industriales y la verdad que es un momento muy bueno para que muchos empiecen a consolidarse. Parques que estén menos ocupados quizás son más atractivos porque tienen todo desarrollado y solo falta ocuparse, que otros que quizás ya están muchos más consolidados. Es un momento de oportunidad para los parques. Bien, y con eso nos quedamos, con el momento de oportunidad. Muchísimas gracias Karina Longo, Maylin Contreras de Newmark Argentina por toda esta información y este análisis que nos trajeron hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.